Y un día Messi llegó. Claro, llegó a la República Argentina y claro, y habló del Mundial, Pablo Tiburzi. Así es, tercer Mundial, tercera Copa del Mundo, con set de revancha para Lionel Messi, indudablemente no fue buena la temporada en Europa, en el Barcelona, por eso, con más ganas que nunca, el capitán del seleccionado nacional, el más talentoso de todos, el mejor jugador del mundo, viene para ajustar todo lo que tiene que ver con ganar el trofeo más importante en su carrera. Indudablemente ganó todo, le falta la Copa del Mundo con el seleccionado nacional, esta mañana, en la madrugada, llegó allí al Aeroporto Internacional de Seiza, una verdadera revolución a pesar de la hoja. Fue bajón futbolístico, ¿cómo analizás vos que sos el símbolo del Barcelona? ¿Qué le pasó al equipo en sí? Fue un año complicado, donde pasaron muchas cosas, en lo personal, también no fue fácil, por lesiones, por otras cosas que fuera del fútbol, y la verdad que, bueno, que terminó de esta manera y como dije recién, hay que pensar en lo que viene. ¿Te dio un poquito de lástima por el Tata, por esta experiencia que se ha frustrado también para él? Sí, la verdad que sí, que no fue fácil este año para él tampoco, por cómo se vieron las cosas, por las cosas que pasaron fuera dentro de la cancha, por cómo llegó, con los problemas que tenía el club, después lo que tuvo que pasar el club también, se fue un presidente, hubo muchos líos en la parte de logística también, y bueno, un todo o poco, la verdad que no hubiese gustado ser campeón por nosotros, por él, porque se lo merecía por la persona que es, por los técnicos que es, pero bueno, ya está. Le va a quedar vuelta a la página, se está esperando un país aquí en la Argentina. Sin duda, contento de llegar acá otra vez a Argentina, de ya pensar en lo que se viene, en el Mundial, que es algo muy importante para nosotros, disfrutar de este día con mi familia, con mi gente, que me voy para Rosario ahora, y llegar al 26 con todas las pilas para dar lo mejor, como siempre. Para los que están preocupados, porque este, como dijiste, no ha sido tu gran año, ¿qué les decís? Pero todo esperando el Mundial, ¿no? No, nada, yo sé que ahora llego con la selección, cambio el chip, como muchas veces me pasó al revés, que no me salían bien las cosas en la selección, iba a Barcelona, iba a Barcelona y jugaba bien, así que, bueno, esperemos que esta vez sea al revés, que cuando me junten en el periodo con mis compañeros, con mis amigos, me va a cambiar la cabeza y va a ser el triper. ¿Estás consciente que la gente está esperando tu Mundial? ¿Te preparaste para tu Mundial? Siempre digo el Mundial de Argentina, no solo mío, creo que tenemos un gran grupo que llevamos muy bien todo y ojalá se pueda cumplir el objetivo, estamos muy ilusionados, con muchas ganas, creo que hacemos bien en estarlo por cómo se dieron los partidos que jugamos, por la eliminatoria, y bueno, ojalá se nos dé lo que pretendemos. ¿Me generó preocupación, Leo, el hecho de los rendimientos que venías teniendo, y los últimos en particular, cuando ya llegue a la recta final, para lo que es el Mundial? No, no, preocupación no, sé lo que puedo dar, estoy tranquilo y con ganas de empezar con la selección, como dije recién, cuando me presente con mis compañeros y en el periodo, seguramente va a ser aire nuevo y va a cambiar todo. ¿Qué expectativas te genera el Mundial en sí? Como todo, ¿no? Que va a ser un Mundial complicado, por lo que significa un Mundial, por ser en Brasil, creo que vamos a tener la gente argentina muy cerca, que va a estar lleno de argentinos siempre, y eso va a ser muy lindo para nosotros. ¿Vas a ser el mejor jugador del mundo que se necesita para ganar el Mundial? La verdad que muchas cosas, primero estar bien, tener un grupo fuerte, que creo que lo tenemos, un poco de suerte, que también hace falta en los Mundiales, en momentos puntuales, de suerte, siempre lo dije, pero como dije recién, creo que llegamos en un momento que la selección está muy bien y tenemos mucha oportunidad.